Estas en el piso y encima del centro Apolo. Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo. El núcleo en sí está en el centro. Apolo evitó que Samuel se anulara el bloqueo a distancia, pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres. El núcleo en sí está en el centro. Pero estoy el 45 en la cola. Los sistemas están concentrados en contención de riesgos. Voy a ver si en cuenta la forma de bajar. Armas de fuego detectadas. Venga, hombre, no me jodas. Descubriré las armas en la cinta de seguridad. Sirson y Apolo, le dan las gracias. Qué menos. No me jodas. Más líneas, esta terapia es controlada dentro de los medios. Ascensor de acceso al centro Apolo desconectado. Sistemas primarios de Apolo no accesibles. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían de estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Tienes que cabras? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto... Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. Tendré que desactivarlo. Soy el jefe, algo no va bien con puestos sintéticos Los que me llevé para desmantelar la zona residencial inferior se pararon de repente Empezaron a decir no sé qué sobre una orden de contención de riesgos Intentaron entrar en la cabina de control y luego se largaron sin más Ya sé que siempre me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones Pero no me digáis que esta vez no tengo razón Ricardo, conducto desactivado por ahora De acuerdo con los sistemas de Apolo Parece que puede llegar al acceso por el hueco de la turina Debería de hacer un interruptor de emergencia por ahí Aunque no se quedarán apagadas, vas a tener que entrar rápidamente ¡Suscríbete! 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 ¿Te estás adentrando mucho en Apolo? ¿Qué? Tu señal de radio queda veces más débil Voy a acabar perdiéndote ¡Joder! Cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos Podría ser peligroso Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí Tengo que intentarlo Se le veía un tipo agradable para ser un sintético Es verdad. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Oh, Terra. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. No te lo vas a creer. Han vendido a Sebastopol. Tenemos comprador. Quedan semanas para que desmantelen este lugar y van y cambian de idea. Después de tanta presentación y tanta visita, parece que las negociaciones siguieron adelante. Se ve que alguien de la compañía chasqueó los dedos o algo. Acabamos de recibir un mensaje de confirmación y encima están cambiando las reglas operativas de Apolo. O sea que me da que el trato está firmado. Que quede entre nosotros hasta que se han enviado los sentimientos. Menudo alivio. ¿Eh? ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no.